FRIKI Venga capollita que tu estas bien riquita Me gusta tu pum pum y tu sexy canerita Ponte en posición si das una vueltita La santa Ahora rompelo ahí dale toma y contra la pared Arrebátate y hace la loca y contra la pared Bien rico dale contra la pared Punteo, punteo contra la pared Como si tuviera presa ponte contra la pared Arrebátate y hace la loca y contra la pared Bien sweet sigue contra la pared Punteo, 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 punteo Cada vez que veo tu meneo me mareo Quedo activao como chata en tiroteo Ratatatata creo que no parpadeo Bailoteo sin tabu ni buchiteo Esto es pa sudado y pa mojarse Bailao que hace Mueve la cadera como si fuera quebrase Bate, bate, bate ese trasero con clase Va la santa que mas te complace Y ahí, 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 ahí Muévete violento, muévete así Ahí, 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 ahí Québrate, québrate sexy Para mi ahora rompelo ahí Dale toma y contra la pared Arrebátate y hace la loca y contra la pared Bien sweet sigue contra la pared Punteo, 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 punteo Contra la pared voy a darte materiles Truco, truco trae pero que lo asimiles Tu burita grande y aunque valga miles Te voy a soltar proyectiles Gatita traviesa Ya te tengo suerte y esto apenas comienza Tesa que lo tesa, tesa que lo tigresa La música se activa y tu cuerpo se expresa Y ahí, ahí, ahora rompelo ahí Dale toma y contra la pared Arrebátate y hace la loca y contra la pared Bien rico dale contra la pared Punteo, punteo, punteo contra la pared Como si tuviera presa ponte contra la pared Arrebátate y hace la loca y contra la pared Bien sweet sigue contra la pared Punteo, 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 punteo Punteo, punteo, punteo Bombeo, bombeo, bombeo Punteo, punteo, punteo Bombeo, bombeo, bombeo Yo voy al fresh guacapino Mister Popo We making hits Pozo Music Urban City Esto es la tanda Azonate 507 What up? Punteo, punteo, punteo Contra la pared Cuidao que te congues Ja, ja I like flow urbano Yo Mister Popo Stop the beat Esto es mucho pa' ellos FRIKI 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 FRIKI